¡Vamos, nuevamente! Continuamos desde el Salón Pacífico de Hilton, Buenos Aires. El salón más grande de la ciudad, dentro de un hotel 5 estrellas. ¿O no? ¡Qué rica! ¡Mírenla, qué rica! Mi momento le agradezco. Te pido por favor que no me pises la cola, es lo único que me pidió mi hermano. Te voy a pisar todo. Sí, al principio me la pisaste, Mike. Tú sabes que en el rubro que sigue yo podría anotarme perfectamente. Por favor, no seas caradura. ¿Por qué no? Porque la próxima terna tiene a los mejores conductores masculinos en televisión. Bueno, justamente. Y si esperamos que todo el mundo se siente, porque si no, no va a participar nadie de esta terna. Mike, me parece que te tienen que enseñar un poco. Sí, ya lo creo. Entonces presentamos la próxima terna de los premios Martín Fierro. Mejor conducción masculina en televisión. Estos son los nominados. ¡A verlos! Quiero agradecer a Analia y a Romina de Hilton Buenos Aires para seguir continuando con la premiación a la televisión. Transparencia, credibilidad, unión, solidaridad, son algunos de los valores que reivindica la tarea permanente de APTRA. Valores compartidos a la hora de ternar periodistas. Como en el rubro labor periodista, periodística, perdón, masculina en televisión, que presentamos a continuación. Estos son los nominados. De la noche. La ficción, otra vez, atrae la atención de nuestros queridos comensales. Muy bonito. No es para menos, dice mi compañera hermosa. Por supuesto, no es para menos, porque ellos representan lo mejor en la actuación, en el rol protagónico masculino, tanto en series como en unitarios. Cinco primerísimos actores son los nominados. El hominaje que presentamos a continuación tiene un valor especial por encima de todo, porque sin ella, la televisión, hoy no estaríamos agasajando a tantos y tantos artísticos y culturales de que ellas surgieron. Muchos son esas personas que trabajan día a día para llevar a la televisión, a los hogares, generando contenidos, informando, entreteniendo, pero solo a una le debemos la piedra fundamental. Y este es nuestro más sentido homenaje. A tres conductoras emblemáticas de ese rubro, que a pesar de los avances tecnológicos, siguen siendo uno de los favoritos para informar y entretener. Son tres mujeres muy bravas, pero encantadoras al mismo tiempo. Compiten en terna, pero no en horario, lo que permite que escuches a las tres por igual. ¡Qué bueno! Agradeciendo al cielo. El sueño del pibe, tres minas que hablan sin superponerse, logro. En conducción femenina en radio, estas son las nominadas.